Como que, o se mantiene en cero, o resta, impares... No, no, porque el 1, el monófalo es impar y es súper efectivo. Los impares son los que sumarían, ¿no? El trípolo... Sí, no, pero el trípolo cruzado es par. No, 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 no... Mira, a ver, ahora, yo les quería mostrar acá, tengo... Acá es un analizador de espectro y vamos a escuchar un pedacito de una grabación en la guitarra. ¿Saben lo que es un analizador de espectro? ¿Vieron que yo les dije que cuando vibra una cuerda, vibra en su forma fundamental, que es la más grave, y en un montón de otros sonidos, que eran esas curvas que veían, ¿no? Cada uno de esos es un sonido más. Bueno, ahí hay, a través del ingeniero, el ejemplo de Curiel, analizó la, digamos, la comprensión de fenómenos vibratorios muy complejos a través de analizar los fenómenos más simples, ¿no? Entonces agarró algo así como, digamos, nosotros tenemos una ensalada con 10 ingredientes, el tipo, matemáticamente, dividió los ingredientes y midió cada uno de los ingredientes. ¿Entiendes? Bueno, cuando nosotros vemos recién, que yo les decía, por ejemplo, el fundamental de una cuerda, está, en este caso, 110 K, es la, el segundo armónico es la octava, ¿está? Está a 220, y así a 330 y otro sonido, y a 440 y otro, y así, esa es una serie armónica. Bueno, ahora, el analizador de espectro lo que me muestra es picos. Los picos son las zonas de mayor vibración relacionadas a una frecuencia. Van a haber un montón de picos, es como pequeñas montanitas. Van a ver que los picos se mueven a medida que el sonido transcurre. Y bueno, si se puede, ¿se podrá bajar un poquito la luz de arriba? Bueno, cada uno de esos picos es, hay dos cosas, hay varias cosas, ¿no? Bueno, en realidad, por un lado están los sonidos, digamos, los armónicos de la cuerda, que es una serie armónica, así como les decía, de múltiplos exactos. Por otro lado están los sonidos de la etapa armónica, que la etapa, esos movimientos que vimos, vieron, por el monó, por el trípolo, no hay relación múltiplo. No, uno puede suceder a 100 Hz y el otro a 245, sin ninguna relación de múltiplo. Y también van a estar las del aire, por otro lado. Que es así, o sea, la guitarra es un, se llama un sistema de osciladores acoplados. Osciladores son fuentes de vibración, ya habla de que son varios, los principales son la cuerda, la etapa armónica, el aire y después el fondo. Esos son los principales. Y cada uno tiene un montón de sonidos. Cada uno de los puntos que vamos a ver, a ver, es uno de ellos. No, 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 no. Esos sonidos claritos al principio, cuando entró, fue un armónico. Cuando los picos suben y bajan, lo que está sucediendo es que se suban y se denomina. En el caso de las tapas, es un modo que por momentos suena más uno, como el monófono, que es grave, por momentos suena el tífono y así se va. Yo estoy teniendo, ¿no? Cuando vemos que se enfría mucho, fíjense que en este momento, hay un momento en que, hay un momento, ya con esto combinado, es porque es un tema fascinante, pero infinito. En ese momento, ¿escucharon? Ahí no hay un sonido de guitarra, ¿no? Pero hay sonido, ¿ah? Hay ruido. Nosotros que vamos en el análisis de espectro, casi nos vemos fijos, vemos ruidos. Todos movimientos, muy cerquita, ¿verdad? Cuando entran los sonidos, se empiezan como a ordenar. Ahí viene. Los dos están ordenados, hay picos. Fíjense cuando entregan acá el amor y el agudo, se van a inspirar mucho más, porque encuentran más simpatía en la forma de vibrar. Entonces, la serie armónica se vibra. Vean que yo en un momento dije, ¿podemos cantar? ¿Ustedes han caído? ¿Si podíamos cantar la tabla? Bueno, una característica para seleccionar materiales de esta calidad es que vos puedas cantar lo que estás escuchando. Porque si lo estás cantando, quiere decir que hay levemente una serie armónica en eso. No hay ruido, no hay como esto. Cuando todos los picos se cantan juntos, yo no puedo diferenciar cuál es la fundamental. ¿Entiendes? Es loco, ¿no? Estamos reacostumbrados a escuchar la guitarra. Está llena de cosas. Bueno, ¿tenemos a dejarle el lugar a Julio Margarino? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.